muy buena gente bienvenidos a mi canal otro vídeo más y en esta ocasión vamos a hablar como veis en el título del vídeo de cómo playstation 5 con este evento de al menos una hora ha llegado a callar muchísimas bocas así que preparaos vuestro café vuestra coquelita poneos cómodos y vamos allá pues sí señores como os he dicho antes el día 11 de junio por fin sony llegó a decir lo que tenía que decir y lo que tenía que mostrar de playstation 5 y no sólo eso sino que encima días después nos hemos enterado que todavía se están reservando cosas para que me entendáis y esto es completamente normal el hecho de que había muchísima gente que decía cosas de este estilo playstation está hermética no dice nada me tienen que vender la consola sony no presenta nada porque no tiene nada sony no presenta porque le está comiendo la tostada totalmente microsoft pues sí señores todas esas voces no estaban del todo equivocadas todos habremos tenido amigos conocidos o incluso nosotros mismos habremos llegado a pensar cosas de ese estilo porque no presenta nada sony pues la respuesta la tenemos en el evento del 11 de junio los tiempos no los marca sony los tiempos los quieren marcar la que en la de la generación anterior o la actual mejor dicho va detrás en ventas y esto duela quien duela es así nosotros ahora mismo tenemos un equipo que no sabemos cuánto ha vendido no lo sabemos porque microsoft tiene a bien no dar ese tipo de cifras pero sí cuánta gente es de keyboard light no de que y esto no es ningún ataque es la pura realidad pero tenemos el caso de que microsoft es la que quiere pasar página la que quiere pasar de esta generación de equivo juan y de prestation 4 y ya competir con una equipo serie x fuerte como es normal a todos nos sorprendió cuando en el e3 del año pasado antes de que en este año se cancelara presentaré project scorpio muy bien pues unos seis meses después de lo que en awards nos enseñaron cómo era la videoconsola nos enseñaron el nombre nos enseñaron el hellblade con una cinemática con el motor gráfico del juego y la verdad que era impresionante perfecto microsoft ha tenido a bien decirnos lo del smart delivery lo de que el game pass va a seguir estando en series x que durante unos dos años van a convivir equipo juan y serie x muy bien nos han enseñado el mando de una manera muy ilustrativa y aparte de eso hemos tenido a digital fondo y a otros youtubers en las oficinas de microsoft desgranando la propia consola lo que era ensamblándola y todo hemos tenido un equipo inside que aunque queda un poquito deslucido porque decían que iba a haber gameplay y al final no hubo gameplay pero bueno para que me entendáis se ve una dinámica agresiva una dinámica de quiero enseñar quiero ilusionar y es normal microsoft tiene y debe de ilusionar a la gente que está pensando en comprarse una play 5 le enseñarán lo que le enseñará teniendo eso en cuenta el caso está así el día 11 de junio después de lo que se lió con el evento del 4 de junio que se tuvo que posponer por lo que se estaba ocurriendo en eeuu ahí es cuando sony por fin habló pero habló después de haber enseñado como se debe de enseñar un videojuego con the last of us que todavía está la playstation 4 y cosas sus y que todavía está para playstation 4 con un estilo play como se debe de hacer unos 20 minutos enseñándote cosas del juego y centrándote solo en eso teniendo eso en cuenta ya lo tenemos ahí nos enseñaron gameplay nos enseñaron nuevas ips ip rescatadas remake o sea hubo de todo en ese evento de prácticamente una hora y mucha gente y por ejemplo habrán sólo lo ha llegado a decir en el directo del mate o en publicidad para calvos él ahora considera de que con este evento ahora microsoft es la que va a rebufo cuando antes era microsoft la que la única que daba datos la que daba cifras la que daba información la que nos enseñaba cosas y por eso os digo sony está respondiendo después de tanto tiempo y los tiempos como es normal la que lo quiere poner es la que ha ido detrás en venta la que quiere ilusionar y eso le duele a que en dolar es así saliendo todo esto la cosa es sabemos que en julio habrá un evento de microsoft ese evento de microsoft si fuera de una manera ahora será muchísimo mejor respondiendo a lo que ha enseñado sony y no sólo eso sino que encima unos días después de este evento del 11 de junio de sony nos hemos enterado de que aún todavía se están se están reservando cosas sony que desde aquí os digo que si anuncian nack 3 me tiño el pelo de rosa fucsia que lo sepáis si tienen los huevazos de enseñar y anunciar nack 3 este que está aquí se tiñe de rosa fucsia por eso digo de que esto a lo único que nos beneficia señores es a nosotros nada de guerra de consolas ni nada por el estilo son dos consolas de nueva generación una más potente y otra más rápida perfecto al final donde nos van a tener que meter baza es con sus juegos simple y llano y ahí todos vamos a ser beneficiados absolutamente todos por eso digo de que en esta situación en esta situación que estamos relaja las tetitas y vamos a ir tranquilos como digo yo relaja las tetitas sony ha presentado muchas cosas y ahora se olvida el hecho de que ha estado mucho tiempo callada yo la verdad que soy un poquito más crítico el evento del 11 de junio me gustó sí que tendrían que haber mostrado mucho más antes de ese evento también lo digo porque vale de poco como yo por ejemplo he dicho muchas veces habrá la esposa de peluquería para calvo vale de poco que ahora mismo nintendo esté prácticamente sin sacar ningún juego y que llegue el final de año y te saquen a lo mejor bayonetta 3 y celda breos de wild 2 y si al final te quitas el rebustillo amargo con lo dulce del final pero el camino es muy importante y por eso hay que reconocer las cosas como son y la verdad como es quien se lo está currando más hoy por hoy es microsoft eso hay que reconocerlo aunque mi elección de directa sea comprarme una playstation 5 de salida si no sé cuánto va a valer si no sé qué juegos de inicio va a traer correcto pero yo llevo casi siete años con una generación como es la playstation 4 comprando todos mis juegos digitales y yo me voy a comprar mi playstation 5 de digital edición sabiendo esto así ahora mismo si microsoft nos enseñara lo que es una xbox serie x con lector y sin lector pues no pasaría absolutamente nada porque sé que hay mucha gente ardida mucha gente hate que simplemente porque lo hace sony es malo y si lo hace microsoft está del carajo sony en su momento ya se tiró a la piscina lo intentó no sé si os acordáis lo intentó con psv go y se dio un hostiazo brutal la consola era mala no la idea era mala pero no estábamos preparados eso entonces para una consola solo digital microsoft lo ha intentado con la xbox one s all digital tiene mucha lógica sabiendo de que tienes el game teniendo el game pass para que necesitas el formato físico en según qué juegos obviamente pues biológico eso y más aún sabiendo que en el plan friday anterior se estuvo vendiendo por 99 euros en sitios como media mar y demás y se las llevaba a la gente como si fueran rosquillas eso es lo que hay que hacer una consola de actual generación a un precio muy barato y aunque le quites alguna cosa como puede ser el formato físico pero por lo menos le das la opción al usuario de poder coger la consola que desee por eso mismo y ya si nos centramos en todos los juegos que han presentado está más que claro de que los juegos que han enseñado podrían enseñado más ejemplo podrían haber puesto más fechas eso es lo que yo le a echar aparte de empezar con el evento con gta 5 un juego de precisión 3 que ha arreglado en ps4 y ahora lo vamos a tener también en ps5 se va a convertir en el oro skype esos son los tres notas negativas que yo le saco el evento por lo demás ilusionado por lo demás deseando de ver más y nos enseñaron la consola nos enseñaron periféricos nos enseñaron juegos nos enseñaron exclusivas reales nos enseñaron otras exclusivas temporales que eso se ha visto después eso también yo creo que deberían de hacer como microsoft si es una exclusiva temporal ponerlo o sea sony debería aprender también mucho de microsoft y no tanto microsoft de sony en mi opinión así que esto es todo señores para que me entendáis el kit de la cuestión lo que es la píldora concentrada es ese la que marca los tiempos es microsoft porque la que quiere ilusionar la que necesita ilusionar la que su consola quiere que se venda sony iba a su rollo porque no le hacía falta correr y durante más de 6 7 meses hemos estado escuchando a muchísimos haters como han estado echando mierda sony simple y llanamente porque estaba callada pero atacando de una manera rancia y rancera yo por ejemplo como usuario de playstation 4 obviamente quiero que me enseñen cosas de playstation 5 que me digan información que me enseñen juegos obviamente pero una cosa es pedirlo exigirlo por ser usuario y otra cosa es ser hater y echar mierda por echar como he dicho antes hay muchos mojarragas ahora de microsoft que nunca han sido de microsoft y durante 6 meses se han puesto la camiseta de microsoft abanderando las series x y a lo mejor ahora se tienen que callar y esto es así yo lo siento me gustaría lo que es pintar la realidad de color de rosa pero no puede ser tendremos un evento de microsoft en julio a lo mejor en julio estamos diciendo que microsoft le ha dado sopas con hondas al sol no lo sabemos pudiera darse el caso pero hoy por hoy hoy por hoy la que ha estado callada ha hecho así con la mesa y aquí está o sea yo esto se lo comentaba mucho a abran y se lo comentaba a nupi y al bate que esto yo lo he visto como si fuera la típica peleilla y un tío chiquitín vale enfrentándose un tío grande y gordo lo que venía siendo el chiquitín y va pam 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 y el gordo estáte quieto el gordo estáte quieto estáte quieto y el otro pam 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 y el gordo era con un solo golpe pam a tomar por culo el pequeño pues esto es más o menos lo que yo he llegado a ver con esto y no estoy diciendo que microsoft sea pequeña y Sony la grande ojo solamente estoy haciendo una comparación de lo que son las estrategias que han llevado cada uno solamente quiero que entendáis eso así que nada señores espero que os haya gustado el vídeo decidme en los comentarios que opináis me gustaría saber mucho vuestra opinión iremos haciendo mucho más vídeos de lo que se nos viene con PS5 y de lo que se nos va a venir con Series X obviamente muchísimas gracias por venir señores un abrazo si os quiere hasta luego suscríbete muchísimas gracias chicos aux